y la Policía Nacional del Perú, señores altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bienvenidos a nombre del Congreso de la República y la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Brocas, que organiza, que realiza este foro, Rol Innovador de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en la inclusión social. Difusión de Rol Innovador sobre la participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en la inclusión social como lineamiento de la política nacional. Saludamos en la mesa, acompañando al señor Presidente de la República, Ollanta Humala Ataso, al señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Urquizo Magia, igualmente saludar al señor Mario Sánchez de Bernardi, Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa. Igualmente saludamos a los señores congresistas, la señora congresista Luisa María Cuculiza, la señora congresista Carmen Gomonte, el señor congresista Omar Yejade, el señor congresista Carlos Tubino, el señor congresista Renzo Reyardo. Vamos a dar inicio a la ceremonia, imitando al señor Presidente de la Comisión de Defensa, congresista José Urquizo Magia, para su saludo de bienvenida. Señor congresista, por favor. Muy buenos días. Señor Ollanta Humala Ataso, Presidente Constitucional de la República del Perú y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Señor Viceministro de Políticas para la Defensa contra Almirante en situación de retiro, Mario Sánchez. Señores congresistas de la República, Señores Altos Oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Señor Director General de la Policía Nacional. Señores oficiales, suboficiales, técnicos y cadetes de las Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en el marco del desarrollo del foro Rol Innovador de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la inclusión social que convoca la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Que tengo el alto honor de presidir, evento que se desarrolla en coordinación con el sector interior y defensa y que se impulsa en un nuevo escenario en la que el señor Presidente Constitucional de la República, Ollantumala, al asumir la conducción de los destinos del país, se trazó como grandes objetivos de su gobierno garantizar la continuidad del crecimiento económico con inclusión social. Las acciones de desarrollo que impulsan los ministerios del interior y de defensa a través de los institutos armados y la Policía Nacional del Perú son hechos visibles que la población en su conjunto valora. ¿Cómo no poder destacar la participación de las unidades de ingeniería del Ejército peruano en el plan vial y en el desarrollo de las fronteras vivas o en los polos de desarrollo por parte de las unidades de asentamiento rural? El rol de la Marina de Guerra del Perú a lo largo de los ríos amazónicos y en la zona lacustre de Puno, los vuelos cívicos de la Fuerza Aérea del Perú o las acciones de articulación entre los municipios y los vecinos y el combate contra la criminalidad a cargo de nuestra Policía Nacional del Perú, los mismos que han merecido la plena identificación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y la población. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones que garantizan no sólo la seguridad nacional en el país, sino también la seguridad ciudadana. Y en tiempos de paz, conforme a los artículos 165, 166 de la Constitución, deben participar en las acciones de inclusión social conforme a los lineamientos señalados por el señor Presidente Constitucional de la República. Pues ellos son los que tal vez mejor conocen la realidad nacional en el vio río, en el poblado más alejado de nuestra patria, están presentes los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. No puede haber desarrollo sin seguridad ni defensa sin desarrollo. El Congreso de la República, consciente de la necesidad de profundizar y darle continuidad a este involucramiento de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la inclusión social, ha estimado por conveniente en el marco de la delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo, a través de decretos legislativos, impulse una profunda reforma de los sectores interior y defensa, considera la Comisión de Defensa que es en este marco que debe profundizarse la reforma del sector interior y defensa y que permita, a través de la revisión de la doctrina, fortalecer las relaciones cívico-militares y las relaciones cívico-y la Policía Nacional del Perú. Es en ese marco que la Comisión de Defensa desarrolla este foro denominado Rol Innovador de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú porque consideramos pertinente que el proyecto de ley 1330 que ha sido impulsado de manera multipartidaria y que debe ser sometido a debate y por consiguiente su aprobación en los próximos días, acorde con esta delegación de facultades como una contribución del Parlamento Nacional en el marco de esta reforma que viene liderando el señor Presidente Constitucional de la República. Consideramos que es necesario revisar la doctrina y que es necesario fortalecer estas relaciones cívicas entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población. A lo largo de este foro se presentarán cuatro presentaciones a cargo de distinguidos ponentes especialistas en el sector que reflexionarán con el auditorio sobre este rol innovador, el mismo que permitirá a los señores congresistas de la República, a quienes renuevo el agradecimiento por su presencia, permitirá a lo largo del debate recoger una serie de insumos que nos permita tener en los próximos días un dictamen para que posteriormente sea puesto en consideración del Pleno del Congreso de la República y que nos permita lograr la activa participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Perú en la lucha frontal contra la pobreza en el marco de las metas señaladas por el señor Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República de llegar a la reducción de la pobreza en un 15% al 2016. En ese sentido, me corresponde, señor Presidente Constitucional de la República, darle una cordial bienvenida, expresarle en nombre de la Comisión el agradecimiento por su presencia en este evento convocado por la Comisión de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y usted representa por ser oficial de nuestras Fuerzas Armadas el testimonio vivo de la profunda identificación con los sectores y con los desposeídos de nuestra patria. Y hoy tiene la tarea y el reto de revertir esta situación garantizando la inclusión social. Y el Parlamento no puede estar ajeno a esta responsabilidad histórica que el pueblo del Perú ha depositado en su persona. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, señor Congresista de la República, José Urquizo Magia, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. Bienvenida al Presidente de la República que participa en este foro denominado Rol Innovador de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la Inclusión Social. A continuación, palabras del...